Si has descubierto que tienes verrugas genitales o quieres saber sobre el tema del VPH, estás en el lugar indicado. Yo soy la doctora Zulay Tineo, soy médico ginecostetra y hoy te voy a hablar de ese tema que tanto nos preocupa como son las verrugas genitales. Hoy vamos a hablar de las verrugas genitales. ¿Qué es el virus del papiloma humano? ¿Cómo se contagia? ¿Cuántos tipos de virus de papiloma humano existen? ¿Cómo se desarrolla este virus del papiloma humano? ¿Cuánto duran las verrugas genitales? ¿Y hasta cuándo voy a ser contagiosa o hasta cuándo una persona que tiene el virus del papiloma humano puede contagiar a otra? Las verrugas genitales están producidas por un virus que es el virus del papiloma humano. Existen muchos tipos, casi 200 serotipos de este virus y aproximadamente 39 a 40 son los que tienen afinidad por la mucosa genital y también por otras mucosas porque se nos pueden presentar verrugas genitales no solamente en la vulva, en la vagina, en el pene, en el ano, en la región perineal, sino que también podemos tener virus del papiloma humano en la garganta, en la lengua. Entonces, él tiene afinidad por las zonas mucosas. Las verrugas que puedes encontrar en el cuerpo también son producidas por BPH, que es el virus del papiloma humano. Cuando yo te diga BPH me estoy refiriendo al virus del papiloma humano. Lo aclaro porque hay algunas pacientes que se han asustado mucho cuando le digo tienes una infección por BPH, entonces lo asocia con VIH y se asusta muchísimo. No, BPH es el virus del papiloma humano y te decía que también son productoras de lesiones en otras zonas del cuerpo, pero los que son productores de verrugas a nivel genitales específicamente, como te dije, son aproximadamente 40 serotipos. Estos virus se van a alojar en nuestra región genital y podemos contagiarnos de ello hasta en la primera relación sexual. Te lo aclaro porque muchas veces algunas pacientes me han dicho pero ¿cómo voy a tener ese virus si solo tuve una relación sexual? Bueno, puede ser que estuviste con una persona que estaba infectada del virus aunque esa persona no lo supiera. Por eso hoy quiero aclararte que tú te puedes contagiar del virus del papiloma humano en esa primera relación sexual y ni siquiera notar que te has infectado. ¿Por qué? Porque cuando tú estuviste una relación sexual con una persona infectada pueden ocurrir dos cosas. O que no notes nada, que no pasó nada, eso no quiere decir que no te contagiaste o que comiences a presentar síntomas. Te voy a aclarar qué pasa con los hombres porque en muchas oportunidades las pacientes me dicen pero es que mi pareja no tiene ninguna lesión y él dice que nunca ha tenido nada. Bueno, los genitales masculinos son totalmente diferentes a los genitales femeninos. Después de una relación sexual, un hombre con retraer el prepucio y lavar con abundante agua pues puede ser que no se desarrollen las verrugas en sus genitales externos. Pero nosotras las mujeres tenemos una cavidad mucosa además que los labios mayores y menores es una zona húmeda dentro de la cavidad vaginal es tan húmedo, tan oscuro que yo siempre les digo, ahí puede crecer de todo. ¿Por qué? Porque esa es una zona totalmente húmeda que es propicia para el crecimiento de cualquier germen y el virus del papiloma humano tiene mucha afinidad por esa zona. Entonces, tú puedes contagiarte del virus del papiloma humano y te decía que pudieras no notarlo pero también pudieras comenzar a tener ciertos síntomas como por ejemplo que notaste que hay una humedad en tu vagina con un flujo acuoso tener cierta picazón o prurito en esa zona y lo que es más alarmante que es lo que te lleva a la consulta es la aparición de las verrugas. Y estas verrugas casi siempre las pacientes explican que la notaron cuando se estaban lavando o porque le picaba y tocaron a ver qué era y se sintieron un bultico vieron en el espejo, no pudieron ver bien pero cuando llegan al consultorio generalmente ya tienen muchas verrugas porque hay muchas que no las puedes sentir o no las puedes ver. Estas verrugas se caracterizan porque pueden ser del mismo color de la piel y crearnos alguna duda ellas también pueden ser un poco más oscuras marroncitas o pueden ser un poco rosáceas pero se caracterizan porque son pruriginosas al principio es decir que pueden producir un poco de picazón al principio y tienen un aspecto como una coliflor mínima que se juntan unas con otras están muy seguiditas, muy pegadas invaden la región vulvar y muchas veces la región perineal y lo que es más grave la región anal y digo que es más grave porque es una zona muy delicada de tratar cada vez que tú te notes que tienes alguna lesión a nivel de tus genitales puedes, o debes mejor dicho acudir al ginecólogo porque vamos a evitar que estas se propaguen una vez que la diagnostiquemos y por supuesto la tratemos y las verrugas genitales son una infección de transmisión sexual las produce el virus del papiloma humano como te decía y como su nombre lo indica son de transmisión sexual no la adquiriste porque te sentaste en un baño que estaba sucio que estaba infectado, etc. no te engañes simplemente tienes que asumir que fue por transmisión sexual no se angustien porque no se van a infectar a través de los baños es una enfermedad de transmisión sexual por eso se llama así y como su nombre lo indica así lo adquiriste entonces una vez que veamos esas verrugas por supuesto que debemos acudir al médico no te alarmes tanto porque los virus del papiloma humano productores de verrugas casi siempre son de bajo riesgo y no son productores de cáncer de cuello uterino porque como habrás escuchado muchos virus del papiloma humano pueden producir cáncer de cuello uterino sin embargo te repito los que son acompañados de este síntoma de la verruga generalmente son de muy bajo riesgo se pueden tratar son escandalosos porque producen la verruga ciertamente pero se pueden tratar y si llevas un buen control ginecológico lo más probable y te lo puedo decir con certeza es que no vayas a llegar a un cáncer de cuello uterino otra pregunta que con frecuencia me hacen las pacientes ¿cuánto me va a durar esto? ¿cuánto voy a durar con las verrugas? ¿o por qué no se me notaron antes si yo sigo con mi misma pareja sexual? ¿o será que mi pareja en este momento me está haciendo infiel? te voy a aclarar todo eso lo primero es no necesariamente tu pareja te está siendo infiel dale un voto de confianza puede ser que él se haya infectado en una relación anterior y como te conté que los hombres generalmente no hacen síntomas por la característica de sus genitales pues entonces tú te habías infectado desde un principio pero tú tampoco habías hecho síntomas es lo que se llama un portador sano ¿qué pasa? nosotros tenemos un sistema inmunológico es decir, el sistema que nos defiende en nuestro organismo que nos defiende de todas esas infecciones que probablemente en el momento que tú te infectaste estaba funcionando muy bien y en este momento cuando se evidenciaron las verrugas es probable que él no estuviera a tope no esté funcionando adecuadamente o que estás estresada y por eso bajó tu defensa tu inmunidad o que tienes problemas familiares me ha pasado con mucha frecuencia que pacientes que veo que las verrugas vuelven a salir y vuelven a salir están acompañadas de una situación estresante entonces el sistema inmunológico en ese momento se deprime un poco y por eso la enfermedad se nota en ese momento entonces no no necesariamente la adquiriste en este momento no necesariamente tu pareja te está haciendo infiel y la otra pregunta de cuánto me va a durar esto bueno al cabo de dos años tus verrugas pueden desaparecer espontáneamente pero no por esto tú vas a dejar de consultar confiándote de que vas a desaparecer espontáneamente además que es muy molestoso tener unas verrugas allí y por otra parte corres el riesgo de que éstas se diseminen en todo el área genital por lo tanto apenas te veas una verruga tú tienes que consultar al ginecólogo y otra duda u otra pregunta frecuente que me hacen las pacientes es ¿yo voy a infectar a alguien con la cual yo tenga relaciones sexuales posteriormente aunque las verrugas hayan desaparecido? Sí el virus del papiloma humano puede estar allí presente puede en ese momento no tener síntomas de verruga pero se va a transmitir así como tú lo adquiriste con tu única pareja o lo adquiriste desde hace tiempo y no lo habías notado igual va a pasar que tú te vas a convertir en una portadora sana la verruga genital o el virus del papiloma humano es tan común que la mayoría de las personas con vida sexual activa se infectarán por lo menos una vez en su vida de verrugas o de virus de papiloma humano sin siquiera saberlo y es que las personas se alarman cuando se habla del virus del papiloma humano porque lo asocian inmediatamente con cáncer de cuello uterino justamente te quiero explicar en este video que no todas las verrugas van a llevarnos a un cáncer de cuello uterino de hecho son una cantidad pequeña de los muchos virus de papiloma humano una cantidad pequeña de serotipos productores de cáncer de cuello uterino y en otro de mis videos te explico muy bien cómo debe ser el diagnóstico certero y el tratamiento del BPH para que puedas superar esta enfermedad o esta infección de transmisión sexual espero que te haya aclarado esas dudas te sientas más tranquilas con respecto a esas verrugas del BPH si te gustó dame un like no olvides suscribirte para que te pueda llegar toda la información que estoy publicando constantemente ¡Gracias!